A continuación, Olga de Lucía va a leer el poema Hombre y Dios. Hombre y Dios, hombre es amor, hombre es un as, un centro donde se anuda el mundo. Si hombre falla, otra vez el vacío y la batalla del primer caos y el Dios que grita, entro. Hombre es amor y Dios habita dentro de ese pecho y profundo en él se acalla. Con esos ojos fisga tras la valia su creación, atónitos de encuentro. Amor, hombre, total rijo sistema yo, mi universo. Oh Dios, no me aniquiles, tú, flor inmensa que en mi insomnio creces. Yo soy tu centro para ti, tu tema de hondo rumiar, tu estancia y tus pensiles. Si me deshago, tú desapareces. Gracias, Olga.